Don Roberto Centeno, toda suya. Bueno, vamos a ver. Es demasiado tarde ya para lo que dices, pero me explico. Te voy a dar una Premier Mundial. Una exclusiva. Mundial. Vamos a ella. Mundial. Habías dicho, me parece, no recuerdo exactamente la frase, pero que Isabel Díaz Ayuso no se fiaba porque no le habían dado... Sí, porque ella no tiene acceso al censo electoral. No lo tiene acceso. Eso lo tiene Génova directamente y la gestora, claro. El tema es infinitamente peor. Miren ustedes, señoras y señores, para que lo sepan. El mayor manipulador de elecciones primarias de España. El mayor manipulador de elecciones primarias de España. Fran Herbás, el lobo, que manipuló todas y cada una de las primarias de Ciudadanos. Esto lo han dicho gente de primer nivel de Ciudadanos. Todas las primarias de Ciudadanos es ahora, naturalmente, como ha visto el viento donde se plava, se ha metido en el PP. ¿Y sabe usted qué ha pasado? Le ha contratado EGEA y es su mano derecha con la finalidad y el objetivo de robarle las primarias a Ayuso. Entonces, querida Isabel, estarías loca si aceptas unas primarias realizadas por estos trileros. Porque ya no es solamente que tengas las listas o no tengas las listas, es que te van a intentar machacar. Y ya puestos a dar una batalla, señoras y señores, querida Isabel, apunta a las estrellas y déjate de historias. Miren ustedes. Entonces, nosotros hicimos una encuesta en las redes sociales donde la encuesta no era para el PP de Madrid, era para el PP. Y el 96% de los votantes del PP dijeron que querían a Ayuso y solamente un 4% que querían a Casado. Bien, pueden decir, es que os han contestado gente más bien de Madrid y tal y cual. Bueno, hemos intentado, señoras y señores, hemos intentado que nos la hicieran la gente de GAS3, es decir, las más conocidas, la gente de GAS3, las más importantes. Primero nos dijeron que sí, pero cuando les dijimos, concretamente a los de GAS3, y tengo aquí la carta de ellos, les dijimos de lo que se trataba de hacer una encuesta en toda España, en la derecha, y decir si preferían a Ayuso o preferían a Casado, nos dijeron que no podían hacerlo. Pero vais apañados, porque hay ya una empresa que parece que sí está dispuesta de hacerla. Lo sabré el martes, y ya te lo contaré. Y lo que queremos hacer, querida Isabel, ya lo sabes, es una encuesta, para que sepas de primera mano, de una empresa muy importante, para que sepas de primera mano, si enfrentándote, no al mindundi del alcalde, que es más malo que un pincho, porque hay que ver lo malo que es este personaje, con la cara de bueno y de no haber roto nunca un plato, un traidor miserable, que nos engañó a los madrileños, nos dijo que iba a quitar el Madrid Central, y no solamente no lo ha quitado, sino que ha pactado con la chusma bolivariana más repulsiva del planeta. Es que, verdaderamente, este individuo no merece ser el alcalde de Madrid. Espero que no lo vuelvas a ser nunca. Pero don Roberto, es muy buen alcalde, el señor Almida. Bueno, primero, echar a la señora Carmena, ya eso es importante. No, 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 perdón, 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 no, no, párese ahí, párese ahí. No, pero déjeme hablar. No, pero párese ahí. No, porque si me dice usted una reina de... Ahora mismo están arreglando todas las calles, asfaltando todas las calles de Madrid. ¿En dónde? Pues en la multitud de barrio. Perdón, en cuatro sentidos. Porque es que en mi barrio llevan, concretamente, en un sitio muy clave, que es el puente de Juan Bravo, que llevan arreglándolo ya ocho meses. Pero qué narices estás haciendo ahí, que lleváis ocho meses para poner cuatro cosas. Pero, que no te digo eso, pero te contesto a lo primero. Él ha sancionado y ha dado por buenas todas las barbaridades de Carmena. Y no solamente eso, sino que a toda la gente de Carmena, que ha quedado en el ayuntamiento, les ha dado un puesto cojonudo para que le apoyen. Es un traidor, eres un traidor. Eres un traidor. Pero espera, a lo que voy. Mira, Isabel, sabes perfectamente que hay gente muy importante en este país que están dispuestos a financiarte una campaña para que seas... O bien la líder del PP, o bien la líder de un partido centrista de derechas, que es el único que puede salvar España. Pero es que ya ni siquiera lo necesitas. Fíjense ustedes para que vean que ya ni siquiera lo necesita Isabel Díaz Ayuso. El señor Albert Rivera, que no lo conocía ni su padre, cuando había ganado unas pequeñas elecciones y tal, y cuando se presenta de verdad, él consigue tres millones y medio que se lo dan los bancos. ¿Por qué le dan los bancos, le prestan, le adelantan los bancos, tres millones y medio a Albert Rivera? Pues porque pensaban que iba a sacar un determinado número de escaños y, como consecuencia, con ese dinero podía devolverlo. Cosa que efectivamente sucedió. ¿Cuántos escaños sacó Albert Rivera, by the face, porque no lo conocía ni su padre? Sacó 40 escaños. Isabel, por Dios, tú tienes un tirón en toda España, no en Madrid, en toda España tienes un tirón brutal. No se puede comparar ni de lejos la posición mediática y de lo que te quiere la gente y de lo que te quiere España con la que tenía Albert Rivera. Y Albert Rivera sacó 40 escaños. A ti los bancos, es decir, no dependes de nadie, nadie tendría que darte ni un euro, porque a ti los bancos te darían dinero de sobra para montar una campaña. Y, desde luego, el mínimo de los mínimos que sacarías, si ya lo hicieras fatal y todo lo demás, serían 60 o 80 escaños. Pero es que puedes sacar la mayoría absoluta. Entonces, Isabel, ¿a qué narices estás jugando con esta chusma de canallas, la mafia gay de Génova, que te están apuñalando por la espalda todos los días? ¿Han visto ustedes lo que se ha dicho? Es que es el colmo. Este Géa ha contratado al golfo más golfo de todos los golfos en la manipulación de primarias. Pero bueno, es que esto es escándalo. Mira, Isabel, si esto no te hace que te desgarras las vestiduras y los mandes a todos a la mierda, y te enfrentes de verdad, de verdad, de verdad con Casado, no me hagas.